Bueno, partido que ha estado luchado hasta el final, hemos jugado contra Granollers en el que hemos podido competir hasta el último minuto, al final no ha podido ser y bueno, ha sido una pena porque hemos visto que todo el público estaba entregado, las jugadoras han estado luchando hasta el final, tenemos la baja de Bea que nos pesa mucho en algunos momentos, sobre todo para dar más rotaciones y es indudable la calidad que tiene y ahí nos puede haber faltado un poquitín, pero bueno, tenemos que analizar las cosas que hemos hecho bien, las cosas que no hemos conseguido hacer bien y bueno, seguir corrigiendo cosas porque bueno, ya la semana que viene tenemos otro partido que ya puede ser definitivo, no sé cómo habrá quedado Betionac con Rocasa, pero dependiendo del resultado pues será mucho más importante y bueno, hay que estar contento con el rendimiento de las jugadoras y el lunes pues a seguir trabajando.